Para el próximo 9 de agosto está convocado el vicepresidente de la República, Jorge Glass, a rendir declaración en la investigación por presunta asociación ilícita que realice la Fiscalía en el caso Odebrecht. Esta sería la tercera ocasión que el segundo mandatario acuda a una diligencia para esclarecer la trama de corrupción detectada en los sectores estratégicos. Fue el 5 de julio la primera diligencia formal ante la justicia que cumplió el vicepresidente Jorge Glass, acudiendo ante la Fiscalía General del Estado a rendir versión libre y voluntaria dentro de las investigaciones sobre el supuesto soborno que habría pagado la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios ecuatorianos en un monto de 33.5 millones de dólares. Una nueva visita a esa dependencia la hizo el 18 de julio, en aquella ocasión para ofrecer una declaración en el caso Caminosca, consecuencia de las denuncias presentadas en su contra por las asambleístas de oposición Janine Cruz y Ana Galarza, que señalan que la empresa ecuatoriana otorgó presuntos sobornos. Glass afirmó que solicitará que se declare esa denuncia como maliciosa y temeraria. Aquí hay un intento de golpe de Estado en marcha, un golpe blando que busca afectar al vicepresidente de la República, pero hasta ahora no han podido presentar ni media prueba partida por la mitad porque no la tienen, sencillamente porque no existe. Además, el segundo mandatario saca a relucir que para evidenciar el compromiso de lucha contra la corrupción ha sido él mismo quien solicitó que se lo investigue. Recordar que el 3 de mayo pidió al fiscal de ese entonces ampliar la indagación a todos los ministros y exministros que tuvieron relación con los sectores estratégicos. Y ahora en la pesquisa que se realiza por una supuesta asociación ilícita, donde es procesado su tío Ricardo R., el vicepresidente Glass ha sido llamado por la fiscal del caso de Brecht, Diana Salazar, para el 9 de agosto a rendir versión libre y voluntaria. Tal diligencia se dará en el despacho de la Fiscalía, ubicado en el norte de Quito. Santiago Villasoña y Telerama Noticias.